El presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, José Antonio Vázquez, expresa la importancia de priorizar la vacunación para este gremio médico del país. Mire, en la Unidad Médica estamos bien claros de que el personal, tanto médico como sanitario, de forma general, es una de las prioridades para aplicarse la vacuna a nivel nacional. El día de hoy no sabemos, ni médicos, tanto del sector privado, ni médicos públicos, en qué momento, qué día, en qué sitio, dónde tenemos que ir, cómo va a ser el llamado para vacunarse. Ahorita desconocemos todo lo relacionado a la vacuna. Y usted sabe muy bien que el gremio médico ha ofrendado su vida actualmente llevamos más de 116 del personal médico y paramédico que ha muerto en esta pandemia. Llevamos más de 850 personal de salud que ha sufrido de la epidemia, tanto de forma directa como de forma indirecta de sus familiares. y se entiende que son los primeros que están en la primera línea de combate, que es un cuido tanto del profesional de la salud como de la población que se pone en contacto con el personal de salud y personal paramédico y son los primeros que tienen que estar vacunados. O por lo menos saber con responsabilidad qué día y en qué momento vamos a recibir esa vacuna. Nosotros no podemos esperar que se dé un rebrote como el que ya pasamos. El doctor Vázquez sintetizó las estrategias que ha realizado su gremio para hacer frente a la pandemia. Mire, la estrategia de forma general, recuerde que esta estrategia, los mismos médicos empezamos a cerrar filas, ayudándonos uno a otro con materiales de protección que conseguíamos. Recordemos que al inicio de esta pandemia era prohibido utilizar una mascarilla. Recordemos que eso era alarmar a la población si en el sector público un médico utilizaba esta mascarilla o equipos de protección o la careta facial. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Buscando cómo protegernos, hacer el lavado de las manos, hacer uso del alcohol gel, utilizar la mascarilla. Y realmente seguir exigiendo al gobierno la vacuna porque tiene que ser administrada al personal de salud.